Vamos a ver, los productos notables... No lo sabéis, no lo sabéis. Álvaro, mírame. Salmen. No lo sabéis. ¿Por qué no lo sabéis? ¿O por qué se os han olvidado? ¿Y por qué no lo has repasado? Porque te crees que eres superwoman, ¿no? Tú te miras las cosas una vez y ya... Yo ya me la miro una vez y ya me la sé para siempre. Pues no, no somos así. No somos así. Ya he explicado más de una vez... Lo que son las neuronas y que las neuronas están conectadas... Por azones y dendritas. Da igual. Hay conexiones. El jueves, fue el jueves o el miércoles. Cuando lo miramos. Paula, vente para acá. Cuando lo escribimos diez veces. En ese momento... Se crearon conexiones neuronales en vuestro cerebrito que llevaban directamente de esto a esto. Directamente. Y como la repetimos mucho, la reforzamos. De modo que la conexión entre estas dos neuronas era rápida. Y el resto de neuronas que las conectaban con otras cosas que eran incorrectas, simplemente se han roto. De no usarlas. Y se usarán para otras cosas. ¿Qué ha pasado? Que si no las repasáis... Esto es como un músculo. Si yo hago músculo un día... Y luego dejo tu usazo músculo... Ese músculo... Pierde... Pierde fuerza. Y se queda igual que estabas. Entonces... Si no lo repasas, no sirve de nada que lo estudies. Se te olvide y lo tienes que volver a estudiar. Que no es lo mismo que repasarlo. Repasarlo. Mirarlo otra vez. Te lo sabes, pero lo miras otra vez para que el músculo este se refuerce. Dos días después, lo tienes un poquito gordito. Tres días después, cuatro, se olvida. No se puede permitir. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. Si hay que verlo una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez... Porque te vas a tener que aprender las cosas cinco veces... Si te la puedo aprender una bien. Y repasarla. Luego, ¿por qué hago tanto hincapié en aprenderse las cosas de memoria? Porque nadie... Nadie... Iría al médico... Y le diría... Me duele el hígado. Y confería en un médico... Que olvidara dónde está el hígado. Y que tuviera que buscar un libro dónde está el hígado. ¿Quién confería en ese médico? Dice... Me duele el hígado. Ah, vale. El hígado está aquí. No... Por simple... Respeto hacia uno mismo y respeto hacia los demás. ¿Por qué me voy a olvidar de algo? ¿Por qué? Si a mí me gusta y que la gente me atienda... Y me atienda bien y sepa lo que está haciendo... Yo voy a darle lo mismo a los demás. Por lo menos lo mismo. Hay que hacer músculo otra vez. Venga. ¿Cómo es? Pero claro... Si lo tengo que hacer yo... El que hago músculo soy yo, no vosotros. Ustedes tenéis el cerebro. Para algo. ¿Cómo era esto? El cuadrado de la suma es... El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Otra vez. El cuadrado de la suma es... No, el doble por el primero por el segundo, no. El doble del primero por el segundo. Y aprendérselo siempre de la misma manera. ¿Lo estáis escribiendo o no? Sí. El cuadrado de la suma es... El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Álvaro, lo puedes decir como quieras, ¿vale? Siempre que te lo aprendas. Si te gusta decir más el cuadrado, me da igual. Cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Cuadrado de la diferencia. Paula, ¿estás aquí o no? Sí. ¿Te acuerdas de esto? Dímelo. Cuadrado de la diferencia. Sí. No, el cuadrado de la diferencia es esto. A menos B, todo al cuadrado. ¿Y ahora qué es igual esa expresión? No te lo sabes. No. Un momento no. Te vuelvo a repetir. Si tú vas al médico y dices, me duele el hígado. Y el médico no sabe dónde está el hígado, tú no vas a confiar en el médico. Hay cosas que hay que saberse. Porque si no es que... No te lo sabes. Venga. Vamos al Espíritu Santo. Venga. Muy bien. Si se lo sabes. Tú lo dices de otra manera, pero da lo mismo. Esto da igual. ¿Vale? Que lo pongas así. Que lo pongas así. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Da lo mismo. A mí también me lo dieron así, pero es la misma expresión. Venga. Cuadrado de la diferencia es igual a... El primero al cuadrado. Ajá. Otra vez. Cuadrado de la diferencia es... El primero. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Paula, no te escucho. Sí. ¿Tú tienes boca o no? También lo tienes que decir. Venga. ¿Cómo? Que da igual. Dilo como tú quieras. Da lo mismo. Dilo a tu manera. Pero es que me da igual. Dilo. Yo te quiero excusar. No te excuso. A al cuadrado menos 2 por AB más B al cuadrado. Otra. El cuadrado de la diferencia es... Venga, Paula. Otra vez. No lo mires. Míralo en tu cabeza. A al cuadrado menos 2 por AB más B al cuadrado. Y suma por diferencia. ¿Qué es A más B por A menos B? ¿Cuánto es? ¿Qué es A menos B al cuadrado? No. Piensa. ¿A al cuadrado por B al cuadrado? No. A al cuadrado menos B al cuadrado. A más B por A menos B es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¡No os escucho! A más B por A menos B... A más B por A menos B es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Muy bien. Paula, no te escucho. ¿Qué es A más B por A menos B? A más B por A menos B es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.